Muy buenas compañeros El cielo de los gallegos se oscurece tras el muro anda bigode mañero buscando salir de apuro cielo, cielito y más cielo cielo de los sitiadores guitarra quiere mi cielo lanza para los traidores el cerrito fue testigo de sus laureles ganados por leones de José Artigas vencedores de tiranos cielo, cielito y más cielo cielo de los sitiadores el cerrito fue testigo de sus